Bienvenido a las Mañanas con Uno, el diseñador Edwin D'Angelo. Edwin D'Angelo, muchas gracias por estar acá. Bienvenido a las Mañanas con Uno. Edwin, ¿cómo llega uno a manejar o llegar a hacer el desfile en el Super Bowl, que es el evento más importante en los Estados Unidos? Bueno, echarse a Dios en el bolsillo es lo primero. Es un trabajo arduo, ya llevo 10 años en esto. Y básicamente lo que hemos trabajado es una campaña donde la marca está creciendo a niveles elitistas, se podría decir. Entonces eso ha ayudado a manejarnos desde un punto de vista mediático que nos lleva a estos pasajes. ¡Ah, qué chévere! Edwin ahora está en pasarelas muy importantes, pero ¿cómo fueron sus inicios? Bueno, los inicios fueron como todo. Es donde tú empiezas a dar tus primeros pininos, a hacer los primeros pasos de tu carrera y pues la gente se da cuenta de lo que tú estás haciendo y ellos te empiezan a llamar y empiezan a buscar, la prensa empieza a hacer reportajes de lo que tú estás haciendo y llegan las celebridades eventualmente y eso te va ayudando a subir tu perfil, ¿no? Y eventualmente llega el día en que ya estás en las pasarelas como en Nueva York o en París y así van sucediendo las cosas. Es un orgullo para nosotros los colombianos y para el pacífico colombiano que una persona nacida en Buenaventura esté triunfando en Estados Unidos que no es muy fácil. Y en los niveles en los que está en este momento, ¿no? Sí, en los que no es cualquier cosita. Ahorita, Pino, pues obviamente se está celebrando el mes de la afrocolombianidad. Sí, correcto. Pero también vino a qué hace... Me dijo, ¿qué fue lo que vino usted a hacer aquí con la esposa del embajador de los Estados Unidos? Bueno, ProExport me invitó a la macro ruedas que estuvieron hace dos días y USA me está ayudando con lo de la agenda mediática. Sí. Pero con la señora Carmela de Villegas, que es la esposa del nuevo embajador de Colombia en Washington, ya la estoy vistiendo a ella cuando ella fue a recibir las credenciales a la casa... Yo fui que la vestí para esa ocasión. Entonces, ella fue a mi desfile hace ocho días en la Semana de la Moda también. ¡Ay, qué bueno! Entonces, ¿usted dónde se la pasa más? ¿En Colombia, en Estados Unidos? ¿Dónde está su familia? Bueno, mi corazón está aquí en Colombia. Quisiera permanecer más tiempo aquí, pero desafortunadamente el trabajo no te deja ese tiempo de venir acá. Pero toda mi familia, mi familia inmediata vive en los Estados Unidos. Y pues vengo usualmente con agendas a Colombia. Pero voy a tratar de cambiar eso y venir nomás a pasar un rato bueno. Por ejemplo, la agenda para esta ocasión, para estos días, ¿cuál es? Bueno, como te repito, ProExport, tenía la macro ruedas, tuvimos dos días en eso. Hoy voy a ser los mediáticos y este fin de semana divertirme. ¡A disfrutar! ¡A disfrutar de Colombia! ¿Cómo se divierte el diseñador Edwin D'Angelo? ¿Qué va a hacer para divertirme? Bueno, tengo invitación a diferentes restaurantes de comida típica del Pacífico. Ok. Desafortunadamente el viaje no voy a poder llegar hasta allá, entonces voy a aprovechar ese corazoncito del Pacífico que hay aquí en Bogotá. Voy a ir a conocer tiendas, porque pues eventualmente quisiera abrir algo aquí en Colombia. Lógicamente Bogotá sería el principal punto que quisiera tener. ¿Cuánto hace que Edwin D'Angelo vive en Estados Unidos? Hace 25 años. Hace 25 años. ¿Cómo fue su llegada a Estados Unidos? Bueno, yo me fui muy niño. Mis padres se fueron primero y entonces eventualmente nos dejaron aquí con mis abuelos y mis tíos y al tiempo nos mandaron a buscar o vinieron por nosotros y ya yo estuve... Ha sido todo mi... el tiempo que he permanecido allá ha sido los últimos 25 años. Bueno, las colecciones que presentan obviamente son bastante especiales y diferentes a lo que solemos ver. ¿De dónde saca la inspiración? Bueno, yo viajo mucho a nivel mundial, entonces las inspiraciones siempre vienen de los viajes que hago. Por ejemplo, en este viaje que terminé fue un viaje a Londres que hice y por eso me inspiré en la aristocracia británica de mitad del siglo pasado. Y ahí se ve el rojo y esas combinaciones de encajes y esas cosas. Por eso ahorita más adelante vamos a ver los modelos con un estilo bien... un concepto bien interesante. Exacto. Edwin, ¿cómo es que Edwin va a llegar ahorita, eso es un chismecito que me acabaron de pasar, a llegar a los Oscars? ¿Por qué lado? ¿Cómo es? Bueno, esto es... Estando en los medios desde el punto de vista de haciendo las alfombras, perdón, las Semanas de la Mueva en Nueva York, trabajando con gente de perfil alto, tú te vas comunicando con un cierto, lo que le llaman los asesores de moda, de las celebridades. Entonces, soy muy amigo de uno que maneja a la actriz Jennifer Hudson y entonces soy considerado uno de los cuatro diseñadores que ellos están considerando para que la vista para la alfombra de los Oscars. ¡Wow! Entonces, pues voy con los dedos cruzados para que me escojan a mí. Eso es todo un misterio para ver qué diseñador va a vestir a una de estas celebridades. Y eso es parte del PR, es parte de la publicidad, porque ellos no quieren tampoco dejarles saber al mundo que se pierde la magia. Eso es como una licitación prácticamente, ¿sí o no? Como un casting, pero a puerta cerrada. Eso es bastante... Y bastante político, de hecho. Bueno, y usted también está haciendo contactos con Luis Balagueres, si no estoy mal, que es el manager de Sofía Vergara, para ver si también llega por los lados de la Toti. Exacto. Pues como ella está tan cotizada ahora mismo, pues vamos a aprovechar que vamos a estar en Los Ángeles antes de los Oscars para ver si estrechamos un poco más la relación con el equipo de ella para que nos consideren o para este o para los eventos que vienen, que ya... ¿A qué otras celebridades ha vestido? ¿También ha tenido contacto con María? Sí, anoche, pues ella no fue la que nos amenizó, se dice. Sí, sí, sí. Allá en la residencia del embajador americano. Y entonces, yo la iba a vestir, pero pues con el gusto del viaje que llegué tan tarde y eso no se pudo dar. Pero me pareció una mujer encantadora, como tú. Bueno, Edi, ¿cómo es el tipo de mujer al que a usted le gusta vestir? Bueno, a mí me gusta... ¿Cómo la describiría? La mujer que yo me gusta es la mujer dinámica, una mujer que... la mujer de hoy, la mujer que tiene responsabilidades, que maneja una agenda apretada, pero quiere verse bella, quiere verse atractiva todo el tiempo. Entonces, ella se conoce a sí misma y ella sabe lo que quiere. Entonces, ese es el tipo de mujer que a mí me interesa vestir. Es la mujer de hoy, diría yo. ¿Cómo se debe vestir esa mujer de hoy? Esa mujer que vive con afanes, pero que se debe ver bonita. Exacto, o sea, ella quiere estar vestida... No tiene tiempo de irse a su casa, a cambiarse, a darse... Entonces, ella quiere vestirse... Estar cómoda. Estar cómoda. Y a la misma vez, llegar y ser el centro de atracción, porque ella es poderosa, está empoderada. Entonces, ella quiere vestirse en la mañana y con ese mismo traje transcurrir a través del día y hasta que llegue la hora de los cócteles en la noche. ¿Y cómo se logra eso? Porque es bastante difícil lucir de una forma en la mañana que uno por lo general está más descomplicado, más fresco y en la noche pues tiende a ser un poco más arreglado, de pronto el vestuario cambia, más producido. ¿Cómo se logra eso? Bueno, eso es lo que en inglés le dicen layering o ponerse varias piezas una arriba de otra. Ella empieza con un traje o un sastre de dos, tres piezas y a medida que va pasando el día, ella se va quitando la chaqueta, se va quedando quizá en una blusa que tiene ese poco en encajes o en un chaleco más ligero. Usualmente ahora se está... Aquí en Colombia se está usando mucho esa tendencia de que la ropa de noche se puede usar de día, también de pronto una pieza, la falda puede ser en lentejuelas, pero la chaqueta en pana o en algún paño. Entonces ya al quitarse lo queda con algo un poco más transparente. Así es que ella quiere... O cambiando también un poco el maquillaje. El maquillaje y el cabello. Exacto, exacto. El pelo para un lado o para el otro. Y todos estos detalles nos va a seguir contando el diseñador Edwin de Ángelo aquí en Las Mañanas con Uno. Porque vamos a un pequeño corte de comerciales y volvemos con más cositas sobre moda porque aquí estamos aprendiendo de todo. Continuamos con Edwin de Ángelo aquí en Las Mañanas con uno, un invitado de alto turmequé. Y hay algo que no podemos dejar de decir y es que Edwin de Ángelo tiene una fundación, hablemos un poco de eso. Sí, yo tengo una fundación que se llama Moda por el Autismo y en esta fundación lo que hacemos es que colectamos... El autismo creo que es un flagelo que está afectando a la humanidad entera. No discrimina a nivel social, religioso o credo político. Entonces es algo que yo, por intermedio de amigos que tienen hijos que están afectados por el autismo, me tomé la tarea de invitar a otros diseñadores y hacer parte de eventos de moda que contribuyan a levantar conciencia de lo que es este... ¿Cómo se recaudan los fondos para esta fundación? Por ejemplo, nosotros hacemos un evento anual en el verano que básicamente todo lo que se recauda es para ayudar a una causa a la fundación. Y la fundación a su vez toma estos recursos y ayudan a las personas que tienen hijos con autismo porque el niño autista necesita mucha atención. Mucha. Entonces, aparte de que salen de los colegios, los padres todavía están trabajando y en ese transcurso de dos de la tarde a seis de la tarde que llegan los padres, son cuatro horas que el niño autista necesita mantener contacto. Porque esa es la clave con el niño autista, que mantengan contacto con ellos. Porque a veces las personas los ven que son muy solitarios, muy encerrados, como una burbujita y piensan que deben tenerlos aislados, pero la idea es siempre estar pendientes de ellos, cuidándolos para protegerlos. ¿Qué causas tan bonitas? Sí, es una causa muy buena. A raíz de tu sobrino, ¿cierto? Exacto. Fue el nacimiento de la fundación. Edwin, vamos a ver unas imágenes en este momento. Aquí están estas imágenes para que nos expliques más. Ah, perdón, perdón, imágenes no, sino nuestros modelos que tenemos aquí. Vamos a continuar con la colección para que nos expliques un poco más sobre qué se trata esto. Este vestido, por ejemplo, es un estampado típico de las paredes del siglo XX, de la mitad del siglo XX, de las casas británicas, exacto. Ok, eso es el estampado del papel de colgadura. Exacto. Y yo lo vi cuando fui allá y vi ese papel, me superinteresó y busqué esa tela por cielo y tierra hasta que eso fue lo que más se le acercó a la... ¿Ese tipo de vestidos para quién es recomendado? Ese tipo de vestidos para la chica que le gusta salir. Ese es un traje, ya yo diría, más de noche. Aquí podemos ver a él, por ejemplo, el pantalón, lo ves que corto está. Este es basado en los Beatles, ¿se acuerdan que ellos usaban los pantalones a brincacharcos? Tú, sí, sí. Entonces, ese es el look que él tiene aquí. Aquí otras volvemos a ver el estampado negro en negro, como un grabado. Negro sobre negro. Negro sobre negro. A los británicos les gusta mucho eso también. Y el negro entero, pero aquí lo he hecho un poco más chic, un poco más moderno, con pantalones de leather. ¿Se están usando los pantalones así cortos al tobillo? Sí, bueno, en los Estados Unidos está muy de moda eso. Ok. Que se están usando entre más alto posible ahora. Y también bien tubo. Y bien tubo y con zapatos de vestir y sin medio. O sea, bien tubo, con zapatos de vestir, bien alto y sin medio. Exacto. Un día estos pueden llegar sin un hito. ¿Será que nos vestimos así para la otra semana? ¡Patty, mire a ver, mire a ver! A mí me gusta mucho esta moda masculina de los jeans y los pantalones entubados y que sean cortos. Exacto. Me parece que se ve mejor la figura del hombre al usar un pantalón. Lo resalta más. Claro que sí. Le da mejor estética al cuerpo. Los colores para los hombres. ¿Qué está de moda para los hombres? Bueno, el negro se está usando mucho para entre los caballeros, pero lo importante, especialmente para el otoño, es usar los colores básicos masculinos, pero darle un contorno con los accesorios, con las bufandas, con los guantes. Por ejemplo, si te vas a vestir de negro, ponete los guantes naranjas o rojos. Ah, para cortar. Para cortar. Algo de color. Algo de color y muy llamativo. Esa es la tendencia principal que se va a ver para el otoño-invierno 2014. Bueno, Edwin, ¿para dónde va después de Colombia ahorita? Bueno, ¿para qué próxima parada? Regreso a Nueva York a recoger los vestidos, los trajes que vamos a usar en Los Ángeles y en tres días salgo para Los Ángeles. O sea, va para Nueva York y ahí para Los Ángeles a ver si está con Jennifer Hudson. A ver si se va a poner el vestido y a ver, buscar a Sofía. Y a buscar. A tocarle la puerta a Sofía. Y a hacer el lobby respectivo con Sofía. Sí. Supongo que ahora la cantidad de gente que está alrededor. Edwin, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Gracias. Por dejar en alto el nombre de nuestro país y obviamente esta hermosísima región del Pacífico. Por aquí, los estrenos, colecciones, todo lo que necesites con muchísimo gusto. Gracias. Aquí estamos a la orden en las mañanas con uno. Gracias. Muchas gracias. Y aquí es tu casa. Siempre bienvenida. Qué chévere, ¿no? Cuando tengas una nueva colección, por supuesto, aquí estaremos dispuestos para que la... Nos envías el reel por internet y hacemos un phone o por Skype o por lo que sea y pues aquí siempre vamos a estar pendientes de esto. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Nuestro primer invitado, Edwin de Ángelo, aquí en las mañanas con uno.